Se llama Cárcel de Guadalajara, pariente, dice... Palomas que andan volando Les pagaré las amplicias Tan solo pa' que me traigan De mis amores noticias Cárcel de Guadalajara Fija de cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por las malditas mujeres Ya te he dicho que no vengas A la cárcel a llorar Las penas que no me quiten No me las vengas a dar Qué triste vida es la mía Sin esperanza y sin nadie Llorando mi perra suerte Y recordando a mi madre